¡Aplauso para César Trondoso! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido estos meses? Como todo el mundo, encerradito. ¿Cuidándote mucho? Yo no tengo vaso, porque lo perdí en un accidente en una película. Y bueno, soy esfumador. Y entonces, eso por un lado, mi mujer a su vez es hipertensa y no sé qué, entonces no cuidamos. Ahora ya estamos aflojándolo con los cuidados, porque bueno, porque la vida sigue y más o menos empezamos a circular de vuelta. Pero lo viví, como no, tampoco perdí las chances de trabajar en Brasil, en Argentina. Tenía una obra para hacer en el Auditorio del Sodre, que era Esperando a Godot, que se estrenaba en julio y se tuvo que suspender, se pospuso en realidad. Así que bueno, nada, sí, me quedé en casa dibujando, haciendo pan. Dedicándote a la cocina, haciendo pan. Haciendo pan, qué rico, rico. Sí, yo agradezco tener esta complexión física, porque evidentemente, yo era para hacer una pelota. Estoy un poco más pelotudo, no sé. Estoy un poco más pelota que antes. Gracias a tu complexión, no engordaste más. Claro, claro, tengo la barriga esta, que Dios me dio, pero bueno, no estoy tan gordo para el pan que he cocinado. ¿Has tenido que hacer, digamos, algún cambio físico importante para alguna película o alguna obra? No, 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 eso lo hace Christian Bale, solo que es un enfermo de la cabeza. No, Christian Bale es una locura. Es un exagerado. Yo me acuerdo de Pepe Vázquez una vez, que hace años bajó no sé cuántos kilos, porque tenía que hacer un personaje que le pedía eso. Ah, mirá, no, yo creo que no podría hacerlo, no podría ser, no, 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 no lo consigo. Me puedo quitar el bigote cuando quiera, pero hasta ahí llegué, ese es el cambio. Christian Bale y Phoenix, ¿no? Lo que adelgazó para hacer el Guasón. Phoenix también, sí. Y cuando, sí, también, y cuando, pero Christian Bale, por ejemplo, tiene la película aquella, la de la locomotora, ¿cómo es? Tremenda. Ahí es cuando adelgazó. No, 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 es tremendo. Eso es una bolsa de huesos el tipo, y de repente después te hace Batman y te muestra el fisiquito ese. Sí, sí. Vos decís, está mal de la cabeza. Si uno para bajar 5 kilos tiene que ser papichocas. Claro, no, yo para perder un poco de barriga. René Seth Weber también. Ubicándonos, ubicándonos acá en el cine nacional, los chicos de la noche de 12 años, los que interpretaban a Huidobro, música. Bueno, también cambiaron, es verdad. También realmente. Yo comía con Alfonsito Tort. Claro, y Alfonsito Tort compra tres. Y Alfonsito Tort chupaba un clavo mientras yo comía chistorra. Aparte, le hicimos Pamplona, comíamos cosas riquísimas allá, nos daban un viático, no teníamos ni que pagar nosotros, era genial, DM6, decía. Y Alfonsito chupaba un clavo al costado porque no podía comer. No podía, por eso, ellos también, ellos tres. Espera, me quedó colgado algo de... Al pasar. Sí, perdí el vaso en una filmación, en un rodaje o algo así. Ah, sí, cuando hice Otra Historia del Mundo, que la tuvimos que suspender un mes, estábamos filmando en San Ramón, en un cuartel, una de las últimas escenas de la película, y paramos para comer a la medianoche, agarré el termo y el vaso y me fui caminando. Y creo que habían demolido un frontón, habían tirado la pared de un frontón o algo así, viste, que las paredes tienen columnas y las columnas tienen vigas. Sí, claro. Entonces las vigas, en vez de, no las sacaron, las retorcieron todas y las dejaron en el piso. Como era de noche, enganché la patita, caí arriba del termo y se me rompió el vaso y me operaron esa misma noche y me lo estirparon. ¡Wow! Me podía haber muerto, pero no me moría. Sí, pero vos cuando lo dijiste dije, paga, alguna escena de riesgo. Claro. No, sí, sí, la escena de la tomada de mate. Seguro. Hoy estaba, antes, cuando contaba que ibas a estar acá, hablaba de la película El Vendedor de Sueños. Sí. Preciosa película, que la vi. Y vos me hablabas de que tuvo una repercusión muy grande. Muy grande, porque la película es del 2016, la dirigió Jaime Monjardín, que es un director de TV Globo, de novelas, basada en un libro de Augusto Curi, que es un vendedor de libros a lo loco. Y ya de por sí eso, en el 2016, había funcionado muy bien. Había metido como 700 y pico de mil espectadores en Brasil. Mirá. Pero bueno, la expectativa que yo tenía es que esa película se viera solo en Brasil. Claro. Cuando la meten en Netflix, detonó. La vieron acá, acá estuvo en el top 10, estuvo acá, creo que llegó al tercer lugar, en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, creo que en Costa Rica también, porque tengo un conocido en Costa Rica, me dijo eso. Además de que volvió a tener un éxito bárbaro en Brasil. Seguro. O sea que... La historia es tremenda. Sí, es tremenda. Yo creo que coincidió además que nos agarra justo en el momento de la pandemia. Donde mucha gente... Donde mucha gente aprovecha para consumir streaming. Y además el tema de la película, lo que la película habla y cómo lo dice, es como ideal para tiempos de crisis, digamos. Tremenda historia. Valoricemos las cosas, pensemos bien qué cosas son las que importan en la vida y cuáles no, ¿no? Me parece que es justo el... En ese sentido el coronavirus hizo una buena, a favor. Sí, sí, sí. Por lo menos... La única. ¿Qué problema tenés con Insúa que se fue? No, ningún... No nos hablábamos. Ah, no se hablábamos. No nos hablábamos, no. Bueno. No, porque para evitar el... No tenemos ningún quilombo, pero podríamos llegar a tenerlo. Entonces estamos tratando de evitarlo. Sí, claro. Esa es la cosa. Si no nos hablamos, vamos bien. Hablando de quilombo, ¿qué opinás con el tema de las listas negras, no? Esas llamadas o no llamadas a determinados actores o artistas por pertenecer a una ideología política o no? Me parece una tontería. Me parece una tontería. Nada que sume a construir una grieta que al día de hoy todavía no está demasiado presente, vale la pena. Tenemos el ejemplo de Argentina de las cosas que me parece que no tenemos que repetir. Totalmente. No hace falta hacer listas. Y yo lamentablemente creo que de un lado y del otro se están haciendo listas. Yo estoy más a favor de allanar los caminos. No solo somos lo que votamos. Somos más que eso. Somos, yo no sé, pero digo, nos une Peñarol, nos une que uno es cuñado del otro, nos une que nos gustan las mismas películas. Y uno a veces se olvida de todo lo que suma y solo recuerda aquello que divide. Y está como bastante, me parece que como actitud es bastante lamentable porque después pagamos un precio altísimo por eso. ¿Qué se viene? Y bueno, se viene Marx en el sojo. Quiero decir, quiero pasar a otro chivo más ya que estamos. Diego Faraone, el crítico de cine de brecha, hizo un libro que se llama... Los nervios me olvidé el nombre del libro. No importa, tenemos todo el tiempo de... Este es un libro que escribió Diego acerca de mí. Oficio de alto riesgo. Oficio de alto riesgo. Sí, escribió un libro acerca de mí y yo quiero mencionarlo porque me parece, a mí me halaga mucho, pero además es un lindo trabajo que hizo Diego y que está ya en las librerías, así que me parece que está bárbaro. Oficio de alto riesgo. Oficio de alto riesgo. Y después, eso en lo que tiene que ver con la literatura y después, bueno, nada, voy a hacer el 27. Única función. Única función en principio, me pasaron el rumor de que tal vez pudiera haber una segunda, pero yo no lo tengo confirmado. El día 27 de junio en el Auditorio del Sodre, en la Sala Grande, que en realidad es el 30% de la Sala Grande, porque la Sala Grande, vos la mirás, impresiona porque son 1.200. Perdón, 27 de agosto, porque dijimos... 27 de junio recién. Me dije junio, 27 de agosto, 27 de agosto, este mes, ahora, que zapallo, el 27 de agosto una función en el Auditorio del Sodre y las entradas están a la venta en Ticantel. ¿Estás solo sobre el escenario? Sí, sí, impresiona un poco, ¿no? Impresiona. Yo la venía haciendo, es una obra que ya vengo haciendo hace tiempo, la había hecho en la Sala Chica del Galpón, la había hecho en la Sala de la Gringa, la hice en algún festival internacional, fui a Manizales y a Porto Alegre, pero una sala de 1.200, por más que no van a estar llenos los 1.200 lugares por el tema de la pandemia, van a ser 400 lugares máximo. Igual la Sala es muy impresionante. Es impresionante. Es muy impresionante. Es una obra que habla de la historia, ¿no? Habla de la vida de Marx, la escribió un norteamericano que se llama Howard Zinn, y habla acerca de Marx, de sus ideas, del ajuste de cuentas. La idea es que Marx vuelve a la Tierra por una hora a nuestros tiempos y hace un ajuste de cuentas, tanto con el capitalismo como con el manejo que se hizo de sus ideas por el comunismo de la Unión Soviética, porque pega unos palos para todos lados. Y además está el cuento de cómo fue su vida con su mujer Jenny, las condiciones en que vivía en el Soho, su amistad y enemistad con Bakunin. A mí me parece que es una obra muy entretenida, tiene humor, es un tipo hablando, pero es muy entretenida. No es partidista, me imagino. No, no busca hacerlo. A mí me parece que lo que es interesante de la obra es que esas ideas siguen vigentes. Claro, la reflexión. Y que ameritan una reflexión que mal no nos va a venir, porque estamos en unos tiempos bastante poco pensantes. Bueno, estaremos atentos si se suma otra función más. Ojalá, ojalá se sume, porque quiere decir que la gente empieza a volver al teatro. Es necesario por todo el tema laboral, pero además por todo el tema de empezar a recuperar una vida que quedó suspendida tremendamente. ¿Sos el primero, verdad? ¿Que va para ahí? No, al auditorio creo que no, creo que hubo recital ya. Ayer no creo que hubo teatro en eso. Ah, ¿teatro? Sí, creo que hubo. Teatro no sé, pero sí han habido, ya tienen toda una grilla de espectáculos y de eventos. ¿Y qué opinión te merece el protocolo para la vuelta al teatro? Que había algunos puntos que eran un poquito, quizás, raros o... El teatro tiene dos caras, ¿no? El teatro tiene, por un lado, el asunto este de necesitamos trabajar porque es nuestra fuente de ingresos, pero por otro lado pretende ser artístico muchas veces. Entonces vos tenés que hacer convivir las dos cosas. Si vos hacés Romeo y Julieta y Romeo y Julieta no se pueden abrazar ni una sola vez en el escenario, es complejo. Ahora eso quedó como sugestión, es una cosa que se sugiere pero que no sería obligatoria. Entonces en esa medida me parece bastante más razonable. Obviamente hay que tomar medidas sanitarias, pero vos no podés desvirtuar el contenido de los espectáculos. Sí, tampoco como que la esencia del teatro siga siendo la esencia del teatro. Claro, el teatro es un acto mágico que sucede ahí, que yo invito a todas aquellas personas que son muchas que no han ido nunca a que vayan y prueben, a que elijan bien la obra a la que van y que entren al asunto porque realmente es bien distinto al cine y es igualmente mágico y que lo disfruten. Pero eso, para que suceda, tienen que haber ciertas libertades sobre el escenario. Claro, y hablando de esa magia que pasa solo en el teatro, ¿qué opinás con los actores que han tenido que tener la alternativa de streaming para poder seguir trabajando? ¿Hiciste, harías...? No, yo hice algunos zooms así de charlas y eso. No lo descartaría. Digamos que no le llamaría exactamente teatro a eso, ¿no? Es una cosa un poco diferente, un poco extraña. Pero es una alternativa. Si es una alternativa más, bienvenida sea. Si me la das a cambio del teatro presencial, no, gracias. Muy bien. Señores, 27 de agosto ahora, este mes. 27 de agosto, allí está, ¿eh? Lo tenés. ¿Qué querés? Por Ticantel. Por Ticantel. En Ticantel se pueden levantar todas las entradas porque, bueno, parte del asunto del protocolo es sacar las entradas online. Está perfecto. Y estén atentos que se puede agregar otra función. No, yo no tendría dudas. Ojalá. Y miren el vendedor de suena que está buenísima. Y me voy porque si no me peleo con él. Te peleo. Tenés razón, no quiero esas cosas acá. Yo sé que vende, vendería mucho que se agarren la trompada ahí, por ejemplo. ¡Oh, Luis! Pero no, no, no. Mejor no, mejor no. Tenés punta en el 27. No es el mensaje que queremos dar. Si querés lo charlamos después del 27. Para el año que viene tenés proyectos en Brasil, Argentina. O quizás... Tengo películas, tengo películas, tengo tres o cuatro películas. Tengo Esperando a Godot, que no la hicimos ahora, pero la quedó pospuesta en principio para el próximo año. Pero bueno, esto, a ver, porque una cosa es la realidad uruguaya, que parece que andamos bastante bien, pero Argentina está distinta y Brasil está muy diferente. Y los proyectos estos que se te cancelaron para este año, que eran tanto en Argentina, en Brasil, como en Uruguay, ¿se cancelaron o se pospusieron al principio? No, yo tengo una película... Concretamente tengo proyectos firmados. Viste que firmás cartas de intención para ciertos proyectos. Tengo una con producción con Chile, otra con Bolivia, tengo algunas películas acá en Uruguay y tengo una argentina. La de Argentina se pospuso seguro. Lo otro, hay que ver qué pasa con los fondos, está todo el proceso todavía ese de ganaguita para ver si se puede hacer. En nuestro país, te hago una cortita, en nuestro país es como el primer país que se reactiva de alguna manera la producción audiovisual a través del proyecto audiovisual, que da como ciertos incentivos para que vengan de afuera hacia adentro. ¿Estás al tanto? Sí, hay un proyecto en Punta del Este que lo lleva Nico Aznares adelante, se llama Punta del Este Film Studios, creo, que pretende eso. Nosotros tenemos muy buenas condiciones para recibir a la gente. De hecho, el hipnotizador ya se hizo acá, la serie de HBO, las dos temporadas se hicieron acá. Los ausentes también, se hizo alguna película. Nosotros tenemos las condiciones porque estamos técnicamente capacitados, estamos técnicamente provistos, tenemos buenos técnicos, pero también tenemos los equipos. Tenemos muy buenos actores, eso quedó probado y recontra demostrado en el hipnotizador, que estaban a la altura de los extranjeros, los actores uruguayos. Y además, bueno, es un país muy amable, muy amigable, no tenemos lío. Bueno, tenemos lío como tiene el planeta Tierra, pero no estamos peor que tantos otros. Hay otros lugares que están bastante más complicados. César, ¿te imaginaste alguna vez antes, cuando estabas realizando, empezando con tu carrera de actor, que ibas a llegar a un momento de rodar cuatro películas al año? No, yo lo que me imaginaba era que iba a trabajar de noche en el teatro, iba a trabajar hasta las siete de la tarde en el estudio contable y a la noche me iba a ir para el teatro en vez de ir para casa y trabajar, ensayar hasta las doce. Hasta ahí, después empezaron a pasar cosas y cosas y cosas y no paró más. Y sí, tampoco me imaginé nunca que iba a trabajar en Brasil. La lógica es pensar en Argentina, no en Brasil. ¿Cómo fue el proceso del idioma? Y lo fui aprendiendo a las patadas. De memoria, las primeras películas de memoria, me paraban y me decían, no, estás pronunciando mal, tal palabra se pronuncia así, probala, probala, probala. Ok, los tipos muy generosos fueron y querían laburar conmigo, se ve, porque fueron, realmente fueron muy amables, muy amables. Sí, es muy raro todo. Vamos a ver. Un bricato. Un bricato. Yo falo portugués. Es nuestra traductora. A mí me cuesta un poquito cuando estoy acá de tanto español, demoro como dos días en cambiar el chip. Seguro. Es un hombre, es un hombre. Callate la boca, Janina, por Dios. Señoras y señores, el aplauso para César Troncó, es un placer, querido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La próxima vez que venga, a saber traer un pancito, aunque sea. Sí, sí. Qué rico. Lo despedimos a César.